En mi fotografía, he identificado el problema de la becerra en Lancer Park. Es un problema que afecta a la gente que vive en los apartamentos y las casas adosadas. Porque Lancer Park no es bonito como el campus principal. También hay gatos y pájaros que viven en Lancer Park. Es seguro que la becerra es mala para ellos también. Yo insisto que la gente termine de tirar becerra y use las papeleras cercanas. Es muy fácil, no es difícil. Yo recomiendo que las personas recuerden que la becerra es mala para el medio ambiente y no es bonita verla. Terminé con la becerra.